Estamos por aquí por Monquete, ya empezó el desfile Vamos a ver qué es lo que pasa hoy Y bueno, no olviden suscribirse, darle like, compartir ahí a todos los videos Nos vemos por ahí Hey, chequean Chequean la otra banda que viene por ahí Y por aquí nos lo van a los perros Antes de ver agua No, 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Cierre! Y... 3 ¡Ya! ¡Hable media vuelta y rompe que hay en 3! ¡Hable media vuelta y rompe que hay en 3! ¡Ya! ¡Hable media vuelta y rompe! ¡Hable media vuelta! ¡Hable media vuelta y rompe que hay en 3! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.